Bajo la lupa, detalles inéditos de esos días de incursión sindical, de nuestro ahora presidente de la república en Bolivia, que no descarta un referéndum para darle mar al país vecino. Bajo la lupa, detalles inéditos de esos días de incursión sindical, de nuestro ahora presidente de la república en Bolivia, que no descarta un referéndum para darle mar al país vecino. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Es Pedro Castillo y una retórica bien aprendida en la paz Bolivia, el pasado sindical y el después presidencial. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está de acuerdo. Castillo tiene una conexión muy estrecha con Bolivia. Fue ese país el que escogió para realizar su primer viaje internacional durante su mandato. Estar en Bolivia es igual que estar en Chota. La cuna que me vio nacer. La tierra de donde vengo. Muchas gracias Bolivia. Fue recibido por amigos de antaño como el entonces secretario general de los maestros rurales de Bolivia. Bolivia ha sido sin dudas el país que cobijó a Castillo Terrones desde las canteras sindicales. Todos sus viajes previos a su gestión presidencial tuvieron como destino ese país. Perú hasta la actualidad da facilidades a Bolivia para el tránsito de bienes y personas. De hecho, carga boliviana sale desde hilo. Ninguno de estos acuerdos implica cesión de soberanía a Bolivia. Mar para Bolivia. Mar para Bolivia. La verdad que es preocupante. A ver, la preocupación del artículo, perdón, del artículo, del reportaje. Primero, Panamericana TV. Un canal de muy buen nivel en Perú. Pero a ver, lo último es lo que de verdad les interesa. La sesión de Mar para Bolivia en lo que sería ese sitio que se llama Bolivia Mar, que fue conseguido por Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori. El tema, el tema es que la preocupación de los peruanos va a estar por encima del presidente Castillo. Métanselo a la cabeza. Los peruanos van a evitar, a como dé lugar, que los sorprendan con una cosa de esta. Cada viaje de delegaciones peruanas, por si ustedes no lo saben, salen con la mandada también o el envío de agentes de inteligencia, si es a Perú, es a Chile o es a Ecuador, sobre todo. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus preocupaciones. Pero lo otro, que es lo que debiera preocuparle al país, y lo decía Amílcar, Bolivia ha determinado, ha determinado, se lo han reclamado a Arce Catacora cuando era ministro, Bolivia ha determinado que el que venga a Bolivia va a recibir estadía, va a recibir viático, va a recibir todo esto. Y está en la ley. Entonces, ¿cuál es? ¿Hay algo de extrañarse? No. Es que cuando vienen afuera, entonces, ¡Ey, mira vos, hasta dónde habéis llegado! Mira vos, hasta dónde habéis llegado. Mierda, Fernando del Rincón lo hizo, se lo comió, se lo hizo bolsa. Claro, Castillo es terriblemente limitado, terriblemente limitado. Le hace un flaco favor a Perú. Con su presencia como presidente. Y no porque, a ver, no porque sea provinciano, o un chalaco, o un... No, no tiene nada que ver eso. Sino por la... Porque el Estado peruano es un Estado de crecimiento de 9% anual y todas estas cosas, y con políticas muy claras, y aparece este tipo que apenas le entiende a algo, entonces, y que no se saca el sombrero y todas estas cosas, que creen que el símbolo, el símbolo es que... ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda!